¿Qué es la enfermedad? Aquí estamos todavía amenizando el Día de la Marimba y el Día de Tecún Humán. Un saludo para todos los del canal Multivisión y que Dios me los bendiga. Y la gente que nos escucha aquí, todo el departamento, puedo decir, porque ya como en Facebook ya sale todo. Multivisión y que Dios me los bendiga. 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 Multivisión y que Dios me los bendiga.